Mientras seguimos discutiendo cuestiones que tienen que ver con la coyuntura, la pandemia, la violación a las normas de la pandemia por parte de funcionarios, de eso vamos a hablar en un rato, mientras seguimos discutiendo asuntos que van siendo sepultados por otras noticias al otro día, hay asuntos que no se olvidan más y hay asuntos que van a quedar siempre en la piel de la gente porque son imborrables y son solamente subsanables o sanables cuando actúa la justicia. Estamos hablando concretamente de las circunstancias de los menores abusados y sobre todo de los menores abusados por personas de confianza y por personas que uno o que los menores consideraban autoridades. Esa es la historia de muchos chicos abusados en el contexto del funcionamiento de la Iglesia Católica. Cuando uno ve que la Iglesia Católica Santa Fecita y Rosarina está pretendiendo arrogarse el derecho a tomar declaración a los abusados, uno lo que está percibiendo es el intento de acallar voces. Y las voces se pueden acallar un tiempo hasta que alguna vez la piel, una acción, una circunstancia, hace que el terror del recuerdo vuelva y las víctimas hablen. Y este es el caso de Pablo Huck, creo que es médico originario de Villaguay, que hace cinco años se dio cuenta que era hora de hablar, se dio cuenta, se estremeció, según él relata, por una circunstancia con un amigo y empezó a hablar hasta que eso terminó en la justicia y terminó condenando judicialmente a un cura que fue su victimario. Está en línea Pablo Huck, así que le agradecemos que se tome este rato para charlar con nosotros. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bien. Excelente introducción. Es bárbaro para entrar en este tema porque me parece que está, que tiene todas esas aristas en juego, sin duda. Bueno, te agradezco el elogio, pero no era más que prepararte el terreno para que hables vos. Sí, seguro, seguro. De todo esto que bien explicaste o pusiste en tema, sin duda, sin la colaboración del periodismo comprometido, del periodismo que visibiliza estas cuestiones, para nosotros sería muchísimo más difícil. Así que va de esto la transformación, sin duda. ¿Qué sentiste cuando te enteraste? Bueno, ustedes emitieron un comunicado, después vamos a dar cuenta de eso, pero ¿qué sentiste cuando te enteraste que las iglesias, en este caso de Santa Fe y Rosario, digamos, abrieron sus puertas para recibir los testimonios en primera instancia de los abusados? Que sentí un déjà vu, porque esto que tratan de promover el arzobispado de Santa Fe, a raíz de una carta apostólica del Papa de mediados de 2019, es calcado de algo que ensayó Puigari, el arzobispo de Paraná, en Entre Ríos, un año antes. O sea, llamativamente, Santa Fe lo hace en consecuencia, y casi que los arzobispos de Santa Fe y Rosario se amparan en, che, mirá, esto lo pide el Papa, no es cosa nuestra, o estamos cumpliendo con nuestro deber, y es muy llamativo que Puigari haya ensayado algo, casi te diría con las mismas palabras, un año antes de lo que pide el Papa. Pero bueno, incluso en una excelente nota del diario Uno de Santa Fecino, hecho por Bárbara Favant, hay pedazos, esa nota es material de estudio, es fantástico porque, insisto, es el laburo de ustedes que visibilizan esas cosas. Bueno, cuando lo ponen, cuando hacen esa conferencia de prensa, hay pasajes de la nota que están copiados, o sea, que están entrecomillados y son textuales, y por ejemplo, una de las personas que está a cargo de este canal de comunicación, cuando le preguntan, entre otras cosas, ¿qué motiva esto? Ella, creo que es una docente, ella dice que, bueno, que esto lo propuso el Papa hace un año, y que tenían como un año de plazo para hacerlo. O sea, se nos termina el tiempo de poner en marcha esto, pero incluso la misma docente, y tengo la nota acá, son dos renglones textuales, porque me parece que no somos tontos, sino que estamos muy domesticados, altamente domesticados, y en el transcurso del día, y esto que vos decías, una nota se come a la otra, y una novedad a la otra, en esa vorágine es muy difícil tener, conservar un espíritu crítico como limpio, así como fuerte. Bueno, esta mujer dice, si a un nene en la escuela, esto está en la nota del día, si a un nene en la escuela, la psicopedagoga se entera que lo está violando el abuelo, a nosotros no nos compete. Nosotros, después dice a Clara, nos dedicamos a cuestiones que transcurren dentro del ambiente ecletical, una cosa así. Entonces ahí te das cuenta que si esto no es un montaje con una cuestión muy clara, digo, se supone que son la iglesia, viejo, que si a un nene lo está violando un abuelo, abrazalo, conténelo. Pero, o sea, a ellos claramente lo que les interesa es recabar información de los delincuentes, de los abusadores y violadores que forman parte de la institución, para en el caso de que la denuncia, primero intentar confundir al denunciante, a la víctima y a la sociedad, esto no tiene solo que ver con víctimas, esto es una cuestión social, claramente, y que las personas no lleguen a la justicia penal, que es donde se deben, a una fiscalía, que es donde se deben hacer estas denuncias. Y después, si no, 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 eso no lo concretan, si no lo consiguen, a ellos les queda una cantidad de información para, en el caso que eso haya que dirimirlo en los tribunales, manejar mucha información para los abogados de alto costo que pagan, porque doy fe, porque fui, tuve, denuncié a un cura, tuve que ir a los tribunales, dar mi testimonio, le pagan al típico abogado, al penalista de caro, que es capaz de defender al diablo. Bueno, ese tipo, ese es el perfil de los abogados. Y van con una cantidad de información que recaban de estos, de estos artilugios que hacen, ¿no? No, preguntame y cortame porque yo me indigno y sigo, y sigo, y sigo, y sigo. Yo ayer me preguntaba si, primero, la nota de Barbie tiene un aditamento que para los santafesinos es muy impactante, que es la subsistencia de un cuadro de Edgardo Gabriel Storni en la sala donde fueron a participar de esa conferencia de prensa. A ver, un cura, un obispo que fue destituido, echado, él decía haber renunciado, pero fue echado por su condición de abusador sexual, que aparece presidiendo en la pared esa conferencia de prensa. Es muy impactante, digamos, porque no deja de ser una reivindicación, digamos, la presencia del cuadro. Pero es muy humillante que la gente entre a una sala de reuniones del propio arzobispado y se encuentre con un abusador, porque no deja de ser una reivindicación la presencia del cuadro, ¿no? Terminan reivindicando, digamos, a los abusadores, bajo la excusa de que, bueno, fueron buenos curas, pero se desviaron del camino del señor por 15 minutos. Y no es así, es un abusador. Es un delincuente, es un delincuente. Después sigue abusa, viola, porque hay mucha delincuencia dentro de la iglesia. En Entre Ríos hay la monja, la rectora de un convento, fue condenada a dos años por reducción a la servidumbre y privación ilegítima de la libertad. O sea, hay delitos dentro de la iglesia. Y respecto a esto que vos me decías, yo ayer estaba con un colega tuyo, también radial de Santa Fe, y mandan un mensaje, mientras me estaban entrevistando, como que, nada, que este abogado de Rosario, que no lo conozco realmente, que hace esta denuncia penal por usurpación de funciones, etcétera, se estaba queriendo candidatear a diputado, y que esto era una cuestión interna de la iglesia. O sea, mirá, la cosa es mucho más simple y viene por este lado y lo que vos planteás de Storni. La iglesia ha tomado partido por los delincuentes. Ya eligió, ya optó, y es encubrirlos. Y a nosotros, como argentinos, nos tiene que quedar más que claro, porque tenemos... Esto de Storni, ¿cuántos años fue que se consiguió la condena? En el 2002 fue que se fue, estamos hablando de 18 años, y la condena fue 4 años después, sí. Bueno, por eso. Pero hace 20 años se pudo hablar, se escuchó de los delitos de Storni, ¿sí? ¿Coincidís conmigo? Sí, sí, claro. Alguien habló antes, que fue Carlos del Frade, y fue silenciado inmediatamente. Cuando alguien se animó a hablar, eso pasó inmediatamente al silencio, y reapareció el tema 8 años después, cuando se ha dicho sostenible. Bueno, por eso, pero digo, y en ese momento Storni era arzobispo, no lo recuerdo. Era arzobispo, era arzobispo, y además de ser arzobispo, estaba, digamos, en una situación de poder absoluto. Él decidía de qué se hablaba y de qué no en Santa Fe. Por eso, entonces, ¿a qué voy? De alguna manera, hoy, todavía, llevar al banquillo a un cura es toda una cuestión titánica. Imagínate lo perverso y asqueroso que ha sido este Storni, lo burdo, lo evidente, que lo pudieron llevar al banquillo a un arzobispo, viejo. O sea, y ese mismo asco de persona, que es Storni, como vos decís, lo tienen en un cuadro, en la misma habitación donde hacen la conferencia de prensa, y después, ¿cómo uno? Porque este colega me decía, che, pero no sos duro, no puede ser que haya un cambio. Digo, mirá, acá está la condena de Graci de hace más de 15 años, y no le han quitado el estado clerical. Además, ¿qué tal Pablo? Beba es mi nombre. Hola. Lo que pasó con Storni, en 2009, una mujer que fue la jueza Amalia Mascheroni, condenó al ex obispo a 8 años de prisión por abuso sexual agravado. Después, en 2011, una cámara penal integrada por tres jueces, Varone revocó el fallo por una cuestión técnica y liberó a Storni, que finalmente murió en 2012, totalmente impune. No, murió impune, pero además murió con el cargo de arzobispo de mérito. O sea, murió sostenido por la iglesia en una casa pagada por el arzobispo de Santa Fe, en la falda. Fue, desde todo punto de vista, una especie de jubilación, digamos, muy cómoda y muy beneficiosa para él, digamos. No se trató de que fue humillado, o fue destituido, o fue degradado. No, no, él murió como arzobispo de mérito. Pablo, ¿qué tal? A mí me interesa hablar sobre esto que vos mencionabas anteriormente, esto que hace la iglesia, es una vulneración a las víctimas también, que la víctima, y es un engaño, que la víctima vaya a encontrar de algún modo consuelo y se encuentre con esta situación, que definitivamente lo van a escuchar, pero no van a hacer nada al respecto. ¿Qué te genera vos, y me gustaría que le des un mensaje a otras víctimas de abuso en cuanto a contar el abuso a otras personas de confianza, o, bueno, algún recurso para aquellas que te estén escuchando? Y, mirá, en relación a esto, digo, esta gente no tiene ni idea de qué se trata sufrir un abuso, porque piden informes por escrito y con DNI. Entonces, si es un acompañamiento, apoyo apostólico, el DNI no tendría por qué figurar. Y si la cuestión es de escucha, digo, ellos hablan, bueno, acá los vamos a escuchar, si te sirve que te escuche un psicólogo, esto es lo mismo. Te ergiversan todo. Eso habla de que no solo que no tienen ni idea de lo que es sufrir un abuso, sino que no manejan el tema en lo absoluto. Entonces, claramente hay una re-victimización ahí, porque en el caso, como debe ser, esto tiene que ir a los tribunales penales, ¿por qué? Porque ellos hablan de que una justicia es el código canónico, que hay un concordato con el Estado, perfecto, viejo. Son dos justicias, ellos se manejan como quieren. Y así se lo permite el Estado, por eso acá hay cuestiones mucho más de fondo a tratar. Pero, ¿qué pasa? En el mejor de los casos, cuando son condenados dentro de la Iglesia, como pasó con Ilarrá en Entre Ríos, lo mandan a estudiar a Roma. O sea, te ganaste un viaje a Disney, viejo. Y en la justicia de los tribunales, cuando son condenados, son condenados a 25, a 17 años de cárcel. Entonces hay que dimensionar esa diferencia. Entonces, si uno ha hecho un proceso como víctima y quiere que exista justicia, quiere que simbólicamente en su interior se restituya y se ordene algo, el único lugar donde se debe denunciar es en los tribunales. Es en el único lugar que uno no solo va a encontrar gente preparada para la escucha, sino que es ahí donde está la posibilidad de resarcir, incluso de visibilizar. Porque en el acto judicial de uno, cuando va a hacer la denuncia y esto, y debe la cuestión en los medios, está haciendo, no solo buscando su reparación, está buscando la reparación social. Estos tipos se nos cagan de risa en la cara porque han tenido un manejo de poder desmedido y hasta te diría que lo destorní. No sé si es una provocación. Me parece que han tenido tanta impunidad que no les importa. O sea, ni siquiera han percibido ese detalle porque, insisto, han tomado oposición y es por el delincuente. Los tres curas condenados en Entre Ríos siguen siendo curas. El Papa lleva siete años en el mandato, es un argentino, sabe lo que pasa acá, ha hablado un montón, es el cura revolucionario y no han hecho un carajo, eso lo digo con conocimiento, con certeza, no estoy, esto no es una cuestión ideológica ni política, yo soy sobreviviente, somos un montón los sobrevivientes y las historias son terribles, terribles, terribles. Sí, ayer, digamos, si algo faltaba para corroborar todo lo que ustedes están diciendo es que una fiscal santafesina remitió a la arzobispa de una serie de preguntas sobre el funcionamiento de este sistema. Tenían un plazo para responder, finalmente el plazo creo que se cumplía hoy y llegó el informe y ellos reconocen haber recibido una denuncia de abuso, reconocen haber recibido un testimonio y no haberlo elevado a la justicia. Es decir, claramente lo que están buscando es un mecanismo de silenciamiento, un mecanismo de lo que pasó en la iglesia, queda en la iglesia, aunque sea un atroz delito, digamos, no les importa. Yo te digo, Pablo, te soy sincero, yo le he charlado ayer con Barbie y es mi gran duda, ella tiene una respuesta mucho más racional, dice, lo que están tratando es de evitar que esto termine explotando desde el punto de vista económico porque, digamos, las denuncias, como en el caso de la tuya, pueden derivar en condenas y esas condenas pueden derivar en reclamos indemnizatorios millonarios. Entonces, puede haber una lógica de buscar un bloqueo de las denuncias para protegerse económicamente. Pero hay que estar muy enfermo para ponerse del lado, no sé si la palabra es enfermo porque la enfermedad termina justificando, ¿no? Claro, vale la aclaración. Hay que ser muy psicóloga, muy delincuente. Muy siniestro. Muy siniestro. Para pensar en eso antes que en la salud mental de un chiquito que es abusado por un superior en el contexto de un marco de autoridad, de confianza. Es, desde todo punto de vista, es horrible y que alguien lo esté cotejando desde el punto de vista económico, si así fuera, no deja de ser repugnante. Es aún más repugnante, ¿no? Mirá, no quiero que se me escapen dos cositas que tengo y ando vuelta. No solo que ellos, o sea, importante, de la nota que salió, que hizo Bárbara, ahí ellos dicen que ante la toma de conocimiento del abuso, violación, etcétera, de un menor, ellos no pueden hacer la denuncia en los tribunales, la denuncia penal, que eso corresponde al padre o al tutor. Eso no solo que es mentira, sino que es un delito. Hoy, en la Argentina, quien tome conocimiento de un abuso debe denunciar. O sea, como, yo siento que es una burla, como el flaco dice, mirá, yo digo esto, yo no lo puedo hacer, me lavo las manos. Y a mí me sirve la información que me llega bien, y el resto, claramente, como te leí recién, la profesora esta dice, si al niño lo está violando el abuelo, a nosotros no nos compete. Y aparte, hacen todo este juego de poner laicos, insisten en esto de que son laicos, saben lo que representa hoy la mujer en la sociedad. Entonces, si ponemos mujeres, laicas, madres, abuelas, para que escuchen por su empatía, taca, 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 ¿y cómo sigue eso? No, hacemos un informe. Y ahí, no, la tarea nuestra termina ahí, porque le pasamos un... Ese informe le llega al arzobispo. Ah, listo. ¿Y el arzobispo qué hace? Y él ve la veracidad y la credibilidad, flaco es, se manejan como lo que son. No nos olvidemos que la Iglesia Católica tiene su sede, tiene un Estado que es el Estado Vaticano, es una monarquía, y se manejan de esa manera, fantástico, que se manejen como quieran, pero que a los delincuentes se los entreguen a la justicia, y no para que los condenen a no dar misa un año, o esas cuestiones que para eso serán importantes, pero es versus 25 años de cárcel, o 22 como les ha correspondido, o 17 como les ha correspondido a Moya. Se entiende como que... Yo siento que estamos siendo altamente burlados como sociedad, ¿no? Como víctimas o sobrevivientes, como sociedad, como subestiman. Pablo, yo te quiero agradecer el testimonio, me consta porque soy muy amigo de Daniel Enns, el laburo que se hizo en Entre Ríos para destapar esa olla horrible de abusos sexuales, que entre otros estuvo tu victimario, pero me gustaría hacerte una pregunta personal, que tiene que ver con... ¿se repara esto, digamos, el accionar de la justicia, la sentencia contra Moya? ¿Se repara o vos todavía sentís que hay una deuda con vos? Y cuando hablo de deuda digo, ¿te gustaría que te pidan disculpas? ¿Que el tipo alguna vez te diga, loco, estuve mal? Digo, ¿qué es lo que queda flotando a Mende el trauma y la situación espantosa que nunca se olvida? Porque sos un sobreviviente, como bien lo decís. Ahora, ¿cómo se repara esto? Mirá, por un lado, decirte esto, que esto que ensayan en Santa Fe y por lo que nosotros lo visibilizamos es porque ya pasó en Entre Ríos y hablan ahí de acercarse a la víctima. Bueno, eso no cumplió absolutamente nada Puigari en Entre Ríos. No actuaron, la justicia, así como esto que le piden informe en Santa Fe y no le contestan todas las preguntas y se las tienen que reclamar, bueno, no colaboran en Entre Ríos, no colaboraron nunca con la justicia. No actuaron en consecuencia, como dijeron, que cuando fueran condenados, si eran condenados, le retiraban el estado clerical, no actúan en consecuencia. Y la reparación de uno va en esto, va en poder generar un entramado de conciencia que es diario, es continuo, es todos los días, porque lo que uno vive, eso no te lo olvidás, no se fuma, no desaparece. Yo tengo años de terapia, psicoanálisis y de hecho soy psiquiatra, o sea que he encontrado en mi profesión muchas herramientas y eso está ahí. Pero la reparación es continua en lo que uno puede transformar, porque el objetivo nuestro es que no le vuelva a pasar a otra persona. Como sobrevivientes y como sobrevivientes del abuso sexual eclesiástico y como cualquier sobreviviente de abuso, sin duda el objetivo es que no le vuelva a pasar a nadie más. Y respecto de la justicia, claramente, ahí cuando uno ve al victimario, al representante de Dios en la tierra como un tipo más, siendo juzgado, pese a que los jueces en sus cabezas tienen un crucifijo, cosa que es muy fuerte para una víctima, eso empieza, digamos, la reparación tiene muchas dimensiones. Y claramente, una es esto, poder visibilizar y sentir el alivio. Para mí hoy no va a ser un día, para mí no es lo mismo tener la posibilidad a través de ustedes de visibilizar, de generar toma de conciencia, de decirle a la gente que cuando sea, cuando lo sienta, cuando sea su momento, no duden a hacer la denuncia en los tribunales penales, porque si bien uno repara todos los días visibilizando, respecto de la denuncia civil por todo lo que representa esta cuestión, tanto psicológica como de índole social de lo público y lo privado, hay un antes y un después. Porque es un pasaje al acto, es un tomar, es como la forma más fuerte de salir a resguardar al niño y al adolescente que uno fue abusado y que era uno mismo y en ese momento no pudiste hacer nada, pero vos que eras un niño y un adolescente. Entonces, como, al menos yo lo viví así, porque soy un adulto, tengo 41 años, y la denuncia la hice no hace mucho, hacer la denuncia para mí representó eso, como mi mayor gesto de cuidado a mí mismo, de registro a mí mismo, a mi dolor y de mi mayor defensa. De hecho, cuando pude estar sentado ahí frente a los jueces fue como, no sé, fue de los momentos más, obviamente no lindos, pero fue de los momentos de mayor empoderamiento sin duda para mí, lejos. No, está bien. Me parece un final excelente, Pablo. La verdad que escucharte, saber de tu historia, me parece muy importante para aquellas personas que hayan sufrido abusos se puedan sentir identificadas y puedan encontrar de que alguien las comprende, porque lo que hace hablar también, y lo vimos con todo este boom, creo que a partir del caso de Telma Fardín comenzó una ola de denuncia y de poder hablar, y desde ya hace unos años que la gente puede contar estas historias que han sufrido en su niñez o en su adolescencia. Cada relato me parece sumamente importante y que le da fuerza a otra víctima, porque la otra vez hablábamos con un periodista que trabaja acá en el programa, que contarlo por ahí, no sabes quién te está escuchando del otro lado y qué chispa le salta o qué ficha le cae para poder también sanar de alguna manera esta situación. Seguro, seguro. De hecho, a veces llega algún mensaje de una persona que nada tiene que ver con haber sufrido su abuso dentro de la iglesia y refleja esto que decís. Che, loco, gracias por haber puesto en palabra, me hizo un clic, pude denunciar, y no tiene nada que ver con la iglesia. O sea, nosotros lo que decimos de la iglesia, o sea, a mí me pasó dentro de este ambiente eclesiástico, siendo un flaco, un pibe totalmente creyente, abocado para mí, la masturbación era un acto egoísta, virgen al matrimonio, o sea, era un practicante serio. Claro. Y uno fue descubriendo que no solo que me pasó eso en ese ambiente, sino que este lugar, que es la iglesia, tiene esa doble vuelta, que es el lugar donde uno se supone que es resguardado, abrazado en el amor de Cristo y todo ese tipo de cosas. No solo es el lugar donde cometen un delito contra uno, que puede pasar en cualquier ambiente, sino que la iglesia, representando eso, la religión, revictimiza y lo encubre. Entonces, como muy fuerte, es como, hay mucho morbo, es muy perversa la cuestión. Para mí, la gente que está dentro, no los fieles que creen que tienen su fe y que les creen estos tipos, pero hay dos tipos de jerarcas, al menos jerarca en la iglesia, los que delinquen de todo tipo y los que encubren. Y nadie más, la gente que quiso hacer las cosas bien y eso quedó comprobado en Entre Ríos, con dos curas que acompañaron a los denunciantes y la raza, que se tuvieron que ir de la iglesia, porque no pudieron pelearla desde adentro y en coherencia con su verdadera vocación de servicio, su conexión cristiana con Dios, etc., se tuvieron que ir, porque no tenía lugar la verdad, la cuestión real de lo que ellos profesan, no estaba ahí, no está ahí, claramente. Pablo, gracias, ¿eh? Gracias por el testimonio, gracias por la conciencia, gracias por convertir tu dolor en una bandera de lucha, porque no es otra cosa que eso, es la mejor manera, la resiliencia, ¿no? De la que tanto hablamos, que a veces no sabemos qué significa, y sí, es esto, es convertir de la dolorosa experiencia a revertirla y convertirla en una bandera de justicia y en una mano y en un testimonio que sirva para los otros, para que no se vuelva a repetir. Así que desde ya, nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento. Insisto en esto, los agradecidos somos siempre nosotros de tener el espacio, pero también que se sepan los periodistas, ni hablar los comprometidos, pero el periodismo en general, que también les cabe responsabilidad en esto, en difundir qué es su tarea, en criticar, en hacer los cuestionamientos que se tengan que hacer. Porque en este tipo de cuestiones se ve lo que es una nota hecha por alguien que realmente tiene ganas de saber, objetivo y con ganas de ir a fondo, y hay muchas notas al respecto sobre todo esto que pasó en Santa Fe, que son preguntas al arzobispo, digamos al arzobispado. Y los tipos te van a decir lo que a ellos les conviene, y están más que claros. Así que los agradecidos somos nosotros por tener estos espacios donde podemos visibilizar este tipo de delitos. Así que muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Que tengan buen día. Igualmente para la sujía. Bueno, Pablo Huck es médico, es psiquiatra. Hace cinco años solamente se dio cuenta que su vida se había vuelto insoportable porque había signos en su cuerpo que le recordaban aquello que había sido silenciado. Lo denunció, lo denunció al cura Mulla. El cura Mulla junto a otros dos curas fueron condenados, uno de apellido Escobar Gaviria, y el otro que era el máximo referente de esa máquina perversa de violar chicos. Y dejó en prisión a tres curas que pasarán algunos buenos años. Sería bueno que la iglesia, por ejemplo, los degrade, y sería bueno también que la iglesia se corra. Por lo menos que se corra de esta idea de convertirse en poseedores del tesoro del secreto de un menor abusado en el marco de la iglesia. Y que denuncien lo que reciben ante la fiscalía. Hay un caso, lo dice Barrio y Fabán en el diario 1 de ayer, ya hay un caso en el que la fiscalía le reclamó la información a la iglesia, y la iglesia no le da la información. Con lo cual están ocultando claramente un delito. Están convirtiéndose en cómplices del silencio de un delito. Y el otro tema, muchachos, a ver, son delincuentes, son delincuentes, no tienen ninguna diferencia con ningún ciudadano común. Si violaron, si abusaron, si toquetearon, si mataron, lo que corresponde es que vayan a la justicia. Y la iglesia no puede sostenerles el disfraz de cura diferenciándolos de cualquiera de los mortales que circulamos en la calle. A mí me parece interesante remarcar, Connie, lo que dijo Pablo respecto a que esto es un engaño. No solo para las víctimas que vayan a denunciar sus abusos, sino también para la sociedad. Que la sociedad abra los ojos y vea y lea esa nota y entienda de qué estamos hablando cuando la iglesia dice que va a escuchar a niños o personas que hayan sido abusados. Es un engaño realmente y es una revictimización de, bueno, valga la redundancia, de las víctimas. Gracias.